Buenos días amigos y amigas del canal Yo Soy Malacateco y una vez más verdad aquí en Cajerío San Josepe, Tacalapa estamos aquí vamos a hacer entrega de una pila le vamos a entregar a doña Amalia como ven ella ha sido bendecida verdad por las personas que están trabajando en Estados Unidos entonces vamos a vamos a hacer la entrega de la pila en este momento lo van a bajar aquí las personas verdad los vecinos y esperamos verdad que sigan uniéndose para ayudar a las personas que lo necesitan ustedes más que nada de los que están allá saben que aquí en Guatemala siempre nos cuesta a ganar el dinero este siempre trabajamos y pues solo para la comida y así es que pues don Amalia ha sido bendecida verdad con su pila y también le damos gracias a nuestra suscriptora que ya siempre nos ha estado apoyando pues es como nosotros llegamos hasta acá a San Jose por ella que ella nos ha enviado verdad y aquí están bajando la pila pues hay muchos vecinos verdad que lo están bajando no sé quiénes son pero ya ellos están también poniendo sus granitos de arena para bajar la pila bien amigos y amigas pues creo que ustedes nos van a ver pues acá mismo y pues estamos grabando dos vídeos el día de hoy pues ya hemos grabado uno pues donde hemos hecho la entrega de la lámina como les comentaba en ese vídeo pues pues son diferentes suscriptores verdad entonces en esta en esta entrega que estamos haciendo ahorita de la pila pues nos lo envió otra suscriptora del canal ella es anónima no quiso que dijéramos su nombre su nombre porque pues se dijo que fuera anónimo entonces sólo dijo es una suscriptora nos ha enviado ayuda siempre ha estado colaborando con nosotros y pues lo podemos observar acá están bajando la pila y pues como la pila pesa un poco o pesa mucho diría yo para no es fácil levantarla es puro cemento bien pues acá están van a entrar porque no pueden quedar acá en la carretera pero bueno este acá estamos bien pues acá es como están ayudando a los vecinos verdad bien buenos días doña Mali nuevamente bien ay que bueno pues aquí va doña Mali nos ha salido a recibirnos bien nada verás doña Mali nos ha salido a respirar verdad bien entonces doña Mali a nosotros le traemos este lo que es una pila de parte de una suscriptora verdad de nuestro canal yo soy malacateco pues ella fíjese que ella nos ha donado varias ayudas y en estos momentos pues ella vio nuestro video cuando le entregamos su bolsa de víveres entonces ella ya hizo verdad este realce de entregarle este mandarle para una su pila y cuantas gracias hermano también como dice el grupo de malacate que sigo bendiciéndose con el grupo y también soy puro malacateco hermano como llame con ustedes también es puro malacateco hermano entonces gracias hermano que estamos aquí hermano gracias por la pila que me enviaron que no me canso que Dios te mande allá por donde están yo te bendijo que a mí no van a recibir nada pero como el señor si hermano voy a hablar mucho que a mí me sigan y ande aquí adelante que es una de mis bolsas que vibre más gracias por mi pila que usted también me llamaron que me iban a ayudar que me iban a ayudar bien pues acá estamos vamos pues a ver dónde van a dejar la pila pues ya lo movieron bastante entre varios entre varios pues se mueve rápido porque la pila está pesada entonces queda la vuelta así si va a quedar si va a quedar y así es como le le estamos haciendo la entrega de la pila pues ahí usted hará unas palabras para nuestra inscriptora de nuestro canal que siempre se reserva acá atrás de cámara porque a veces entonces ella nada más dijo que le dijéramos gracias 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 que es hermana de malacateque entonces gracias que les bendice allá, mi hermana, también me voy a acordar de aquí, de mañana me voy a acordar quién es que me envió, gracias, hermana Dios que les bendiga, Dios que rindió su dinero para bendecir a todos los demás hermanas que necesitan, como yo también así, gracias a ellos que me ayudaron estoy bendecida, hermana, hermana, me iban a venir a visitar, gracias, por favor, hermana el señor ya me comprasó, hermana gracias a ustedes, yo también he necesitado para una tabla y a mí me dieron gracias, hermana, que ustedes también ya me ayudaron con esto, que me siguen ayudando hermana, yo soy de aquí, yo les voy a tocar el corazón de ellos, que allá donde están, no me canse de orar hermana, por sus vidas, de ustedes también a todos, de ellos también, del grupo de ellos, que soy de malacateco también, yo también soy de malacateco grupo de ellos, hermana, somos malacateco y son de eso, esas mis palabras que yo tengo, hermana, gracias a ustedes, bendito, donde están entonces, eso es mis palabras ajá, entonces, este bien, pues vamos a ver acá, donde están acomodando la pila, que donde va a quedar, porque dice ella que, pues en estos días, o bueno, todo el tiempo ha estado lavando sus trastes y pues en una tabla verdad, entonces ahora por la pila, pues ya tiene donde lavar está mejor acomodada acá en su casa acá los vecinos solidarios, verdad, están ayudando porque se necesita de muchas manos porque está pesada la pila, entonces hay que acomodarla bien se deja así, ya luego ya no se puede acomodar, porque uno solo o dos no se puede, cuesta ya que pesa mucho claro que sí, bueno, aquí ya está ya está acomodado todo bien, acá tenemos al esposo doña Amalia, no sé si él tenga algunas palabras sí, yo le quiero agradecer, verdad, a los que le regalaron esa pila a mi esposa gracias, verdad, tal vez nosotros no lo vamos a saber agradecer, verdad, pero el que está arriba, sí él sí escucha todo, verdad y yo les digo gracias, verdad, por el regalo que le están dando a mi esposa que ella ha deseado más, ha deseado mi esposa esto algún día voy a comprar mi pila sí, ya se le hizo realidad sí, se le hizo realidad gracias al grupo de Malacateco gracias gracias gracias, porque ya lo hicieron posible, traerle a mi esposa que ella hace rato que ha deseado más su pila sí, ya le ha deseado voy a comprar mi pila algún día algún día voy a comprar mi pila porque ustedes lo enviaron a aquel algún día voy a comprar mi pila gracias después mi esposa queda su casita para bolsar, pues sí, pues gracias, cumplió y gracias una amiga viene una suscriptora de nuestro canal sí, pues ella ve nuestro video incluyo a ustedes sí, pues gracias que ella lo ha regalado a ella Dios les bendice bendice quizá nosotros no lo vamos a poder apagar pero Dios lo va a agradecer él sí lo va a saber agradecer para todo lo que están haciendo por mi esposa gracias no va a ser solo para todos para mis nueras para todos no va a ser solo gracias a ustedes esas son mis palabras pocas palabras que yo tengo gracias bien pues bien, hasta entonces de acá de de caserío San José Petecalapa que siempre se me olvida ¿verdad? entonces estamos acá con doña Amalia y su esposo don Horacio y el grupo Yo Soy Malacateco pues ya solo doña Jenny y yo a que Alexi como que se nos retiró por un momento pero en un breve momento en unos breves momentos lo van a volver a ver entonces estamos acá ¿verdad? este el grupo Malacateco y aquí con ellos pues yo no cuento ahí está Jorda detrás de cámara también entonces aquí y ella muy unido con sus vecinos pues ya hicieron realidad de la fila entonces esperamos que se sigan uniendo más personas para seguir apoyando con ayudas para las personas de bajos recursos y nosotros ¿verdad? haciendo lo que ellos nos piden es como ahora nos pidieron a que trajeran la fila pues ya lo trajimos ya lo entregamos por laña Madre y entonces pues nos despedimos entonces desde acá de San José de Tacalapa y este hasta el próximo video bien bien pues es así como hemos llegado al final del video acá dejamos la fila pues no olviden suscribirse al canal pues no olviden suscribirse pues seguir creciendo en la comunidad es muy importante seguir creciendo en suscriptores compartan nuestros videos es muy importante que sigamos creciendo para que sigamos apoyando a personas dejen su like si les gustó el video y sus comentarios acá abajo y bien pues es así como ya hemos llegado al final del video y pues nos vemos en un próximo chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.